y tres acción ya estamos en vivo y vamos a comenzar me ven que ando con bufanda con abrigo porque aquí si hace frío no es lo mismo que el fondo ese que está atrás aquí si hay que tenerlo bien puesto por el frío que hay pero bueno vamos a esperar a que se conecte la gente mientras les voy diciendo para los que van a ver el vídeo cuando esté grabado que otra vez estuve mirando por internet y hay como siempre sus clones de canales por ahí algunos canales clones que tienen los mismos vídeos que tengo yo pero bueno lo que tienen de bueno ahora que tengo que reconocerlo lo que tienen de bueno los clonadores ahora es que buscan los mismos vídeos que yo pongo los buscan después en facebook de donde los saqué para ponerlos sin mi logo ahí está bien está bien no se les puede criticar es un mérito que tienen ahora porque están pasando su trabajito sé que son clones porque le ponen los mismos títulos conmigo quiere decir que lo vieron en mi canal fueron lo buscaron y lo pusieron pero bueno está bien les admiro esa parte de que no las pongan no lo pongan con el logo y sabe si estás viendo el vídeo yo sé que lo estás viendo el uno de los dueños del clon puedes comunicarte conmigo nos colaboramos igual si yo no tengo problemas en ayudar a las personas con información ni nada total entonces bienvenidos al canal saluda la gente de guantánamo de guantánamo saludo hermano sé los trabajos que se pasa a veces y bueno qué suerte que estabas conectado hasta ahora en que empezamos la transmisión saludos a todos les estaba diciendo antes de que llegaran que esto es así súper abrigado porque aquí hay frío no es lo mismo que el paisajito que están viendo por allá atrás muy rico muy paradisíaco aquí si hay frío saludos saludos a todos saludos a la gente de guarda la vaca por acá la secretaria también inspirada pero bueno ya vamos con las noticias vamos con la noticia porque para eso estamos aquí y lo primero de lo que les quiero hablar es de Jomilia Dani que sé que esa es la noticia caliente ahora que la gira de ellos si es real voy a irle poniendo por acá algunas imágenes miren acá es real ya han publicado algunos flyers con las fechas de los conciertos por italia dice acá que la primera fecha que tienen es el día 6 de julio en roma van a estarse presentando en roma después día 7 en milano y después van a estarse presentando el día 8 en napoli esas son las tres primeras fechas las tres que están confirmadas por ellos mismos en instagram hicieron la confirmación ya así que es oficial los que no me creyeron cuando hice la directa al principio pues ya es oficial su gira por europa tres fechas ya confirmadas 6 roma 7 milano 8 napoli también por italia están jaco forever y en micha que tienen tienen sus presentaciones por allá ahora y sé que por la fecha que tienen que van a estar por allá presentándose el día 24 el día 24 quiere decir que se van a encontrar tal vez en micha con yomilia dani por allá no sé si jaco y es en el mismo momento en que estén yomilia dani porque recuerden que ellos tienen que estar en cuba el día 16 pero en micha si va a estar ahí y que suerte que que se junten en la tarima en micha y yomilia dani tal vez para cantar el tema para atrás que es una colaboración de ellos y como en micha está por ahí por esa ciudad lo esperé ojalá y y esté por allá pero en micha ya tiene confirmación para su tour por eeuu 2017 acá tenemos el flyer también va a ser una una gira por eeuu después de tanto tiempo de haber estado desaparecido ustedes saben por todos sus asuntos legales pero bueno ya lo confirmó y tiene fecha para su tour fechas que no las tengo ahora mismo pero se las voy a estar dando en en vídeos posteriores pero en micha también está trabajando en una colaboración con peter nieto no sé si lo recuerdan de la charanga habanera les voy a estar trayendo un fragmento para acá para que los los recuerden miren de quien se los recuerden miren de quien se los recuerdan pero no pues bien peter nieto con su colaboración con el micha parece que el tema va a estar bastante bueno es bastante medio lógico como nos tiene acostumbrado él desde sus actuaciones con la charanga pero no nos vamos a salir de eeuu porque hay dos también raperos cubanos que van a estar trabajando esta vez por por la juega su do en sí y el insurrecto que tienen concierto tienen presentaciones en el embassy night club de la juega y van a estar trabajando por allá nos tienen nos tienen bastantes sorpresas mientras tanto baby lore va a estar por portugal con luís ustedes saben que ha hecho un buen dúo con luís allá en portugal y tienen bastantes temas puse un videoclip de ellos dos juntos acá en el canal pueden verlo un poco más atrás fíjense en los vídeos y les traigo el spot promocional de este tour por portugal mirenlo no 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 en ya saben, va a estar babylores por Portugal, sé que hay cubanos regados por todas partes del mundo y allá va a tener también sus seguidores otra que está dando mucho de qué hablar es Diana Fuentes, no sé si la recuerdan del video pasado, estuve hablando ella que está haciendo una colaboración con el Tiger acá les voy a dejar un fragmento para que refresquen la memoria y sepan de quién se trata y si me hiciera falta te recuerdo que da tu pues Diana Fuentes va a tener también una colaboración con Gente de Zona, ella no para, vamos a ver los temas que saca, todavía no ha estrenado ninguna de sus colaboraciones con el Tiger y Gente de Zona, el tema con Gente de Zona se llama La vida me cambió y espero que sea un gran éxito como todos sobre los que pone la mano Gente de Zona otro que está trabajando muy fuerte colaboraciones ya con el Misha colaboraciones con Harrison con el Tiger mismo también es Tico desde Cuba que está trabajando con DJUni la Célula Music nos tiene también preparado algunas sorpresas que todavía no quiere no quiere adelantar pero bueno, trataré de conversar con DJUni para que me dé la primicia y la puedan disfrutar acá en el canal otros que están firmando también los videos clics de su disco que ya está listo para salir pero que todavía por alguna razón no han querido estrenar es Los Duraco por acá les dejo un preview de la filmación donde está trabajando ahí también mire acá porque le gusta la gente que me digan lo que quieran con su padre pero como no me abandono bueno, ese es otro video clip que va a estar de los temas que van a estar incluidos dentro del disco Los Duracos pero otra persona que está trabajando ahora también por Estados Unidos es la señorita Dayano ustedes saben que llegó hace poco allá con Adriano DJ hizo algunas presentaciones y ahora está trabajando con el talentoso equipo de la Compañoni ahí en esta foto que ustedes ven está con Nando Pro con DJ K-pop con Blavio de la Compañoni y parece que traen algún tema bueno y hicieron una directa desde la misma Compañoni y les traigo un fragmento de lo que parece que se está cocinando por allá miren esto otro bueno, antes de seguir vamos a darle like vamos a darle like al video antes de que se me saque la garganta que estoy hablando demasiado otro que está trabajando sin parar en la Compañoni y nos está trayendo videos en vivo casi todos los días está trabajando en muy buenos temas es William el Magnífico me sorprende mucho este tema en que está trabajando ahora bailando no sé si recuerdan los que tienen la dicha de haber escuchado los temas de disco de los 90 aquí está haciendo una versión de tema bailando que sonó mucho en aquel tiempo no es el de Gente de Zona mírenlo acá bailando bailando y tocando a la mujer que no mueve el sexy muy bien cantándola toda la noche cantándote reflejándote con tu muevas originándome no lo parecía bueno sorprendente 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 toda la noche bailando toda la noche bailando toda la noche cantándote 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 esto es lo que nos está preparando William el Magnífico dentro de otras muchas cosas porque tiene un proyecto nuevo un disco que va a estar sacando hay un tema que se llama la canchanchan yo lo escuché completo está fenomenal no paran las polémicas dentro del reparterismo no importa que chocolate ahora esté ausente por el momento siguen habiendo polémicas ustedes saben que es un género que no para y ahora les traigo un tema que sacó Harry Harrison y el único que sabe Dios para quien es les voy a traer un fragmento ustedes busquenlo en YouTube que está este adelanto me lo trajo Vitico Promo de Max Jess y se lo dejo por acá miren esto unos que estaban un poco perdidos de los escenarios pero que parece que van a retomar con fuerza son Bonnie Kelly no sé si recuerdan a Bonnie que trabajó también en la charanga igual que Peter Nieto hizo su propia agrupación y con su hermano Kelly hicieron el dúo hace muchos años pero ahora están retomando con fuerza y vienen con este tema bueno muchas personas me han escrito para que pongan sus videos acá en el canal gente que quiere presentar nuevas propuestas y les traigo también quiero darles la oportunidad de que se presenten por acá hice un remix de todo más o menos algunas de las cosas que me han llegado y quiero que lo disfruten y me digan ustedes entonces que les parece aquí les va la mayoría la mayoría de las nenas lindas les gustan los nenes malos yo loco por una de ella para matar la palo y te gustan los nenes malos que yo te mato como otro palo pero que en el fondo soy bueno que no nos ponga un freno café con flot cabrón esto es lo que se tiene caballero de la mañana tú sabes I'll be el vegano in the house tú sabes café con flot vivo tenemos conceptos tenemos lo que hay que tener haciendo rechazo pa' que no estén en este nivel sé que hay algo sobre mí siempre criticándome pero es fácil vivir así cierro los ojos me meto adentro y ves si me lo empiezo a creer tengo fantasía fantasía con todo lo que te haría fantasía fantasía con todo lo que pasaría si yo me porto mal pero lo hago bien dime si a ti te gusta hablar o te gusta pero yo te estoy buscando por las noches donde yo no te veo eh al baile al baile siéntame el barro que la boca es tu mente que me suena hasta abajo lento en la discoteca y como se pone aquí te traigo la reta opa 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 y en una fiesta con una pila de locas opa 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 echando un buen labro que ninguno se tose que ahora se usa hablar ya no se usa actuar eso es fanatismo las fingan chantan lo mismo y nadie se va a matar bueno estas son algunas de las nuevas propuestas espero haber quedado bien con muchos de los que me mandaron las cosas voy a volver a repetir los datos de las fechas de Jomilio y Dani Jomilio y Dani se van a estar presentando el día 6 en Roma día 7 en Milano y día 8 en Napoli son las 3 fechas que están confirmadas después van a seguir apareciendo más fechas vamos a ver entonces si en el video del día viernes les tengo más información acerca de la gira esto es lo que hay por ahora con ellos hasta aquí el video 15 minutos vamos a estar hablando acerca de los comentarios que me han dejado por acá que entre cosa y cosa he estado leyendo y hay algunas cosas que quieren conocer por acá y tengo información acerca de eso los que ya estaban para ver la noticia hasta aquí 15 minutos me parece buen tiempo para el volumen de noticias que teníamos bueno yo ya estaba bailando para pasar el frío voy a dejar mientras estoy aquí conversando los flyers de Jomilio y Dani que me parece que son por acá por acá por aquí ahí los flyers de Jomilio y Dani que me parece que es la noticia del día y de unos cuantos días vamos entonces a saludar a las personas que están por acá ya saben nos vemos los que no quieren escuchar el debate con los que están conectados hay que desordenar un poquito la cosa pues a ver saludos a Janiel Fajardo Joel Landy Joel Landy no no te había visto por acá por una directa antes mi saludos espero que te sigas conectando cada vez que puedas Jesús Matute fiel seguidor del canal colaborador incansable Luis Domínguez saludos 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 a todos los que están por acá están hablando del taller se ha desatado buena polémica con el taller cada vez que hace alguna una directa habla cosas que que a algunos le parece bien otros le parece mal lamentablemente a muchos le parece mal la postura que está adoptando el taller ahora yo les voy a explicar un poco desde mi punto de vista como como youtuber algunas cosas en las que coincido claro que muchos no sé no sé si llegarán o estarán de acuerdo con el criterio que voy a plantear antes que todo decirles recordarles que estoy aquí súper abrigado por el frío que hay acá ok no tiene nada que ver con el paisaje que estoy mostrando bueno lo que pasa en el taller y la parte que entiendo la parte que entiendo es que los cubanos somos señores no sé si por suerte o desgracia una de las razas más criticonas que hay ustedes saben que el cubano tiene un gusto exquisito no sé si por la educación que tiene porque realmente no se puede negar que los cubanos tienen una educación musical un poco elevada y que les permite criticar o no lo que lo que les conviene o lo que le gusta o lo que no le gusta pero bueno en el con el afán de construir a veces no damos las opiniones de la mejor manera y por eso es posible que se haya estado molestando el taller que ha adoptado él una posición bastante extranjera por decirlo de alguna forma es verdad es verdad que se ha dejado influenciar demasiado por las tendencias que no son cubanas y bueno a eso a muchos de sus seguidores les disgusta porque están acostumbrados a escuchar un taller muy cubano y haciendo temas que no tienen nada que ver con la música internacional él según tengo entendido por sus palabras lo que está buscando es expandirse en un público internacional otro tipo de público ojalá no abandone a su público de Cuba porque es el que lo ha llevado hasta donde está si él está ahí ahora es porque su público lo ha levantado y lo ha lo ha dirigido por ese camino si no fuera por las personas que han seguido su música desde que comenzó haciendo su música cubana la que defiende ahora el público y la que quiere volver a escuchar de su boca no estuviera donde está eso está claro y espero que en próximas producciones se enfoque más en lo que pide su público de Cuba porque ahora este disco completo engagement él mismo lo dijo va a ser un disco de trap más enfocado al público internacional vamos a ver qué pasa después de este disco yo quisiera darle la oportunidad de recapacitar un poco en cuanto a esto ojalá si ya vemos que se repite la historia y que los discos continúan siendo de música que no tiene nada que ver con Cuba bueno ahí tendremos todo el derecho de criticar aún más pero vamos a esperar vamos a esperar a ver qué pasa después que suelte engagement vamos a ver ya escuchamos en una de sus directas que va a hacer una colaboración con con Damián un remix con Damián no habló de desigual vamos a aclarar esa parte él dijo en una directa voy a hacer un remix con Damián pero no dijo va a haber un tema de desigual así que ustedes saben que ya por ahí viene la parte de que la ruptura entre Damián y el taller es seria es seria porque hay que ponerse a veces para los detalles cuando hablan entonces vamos a seguir saludando aquí a Luis Domínguez a León Dabarrios entonces Dice yo es que si tengo calor que me eche agua eso es conmigo porque si es calor no es calor es frío lo que tengo que tomar me va algo bien calentito para para coger más temperatura entonces saludos a Jaime oye Jaime González te estaba te extrañé en el video pasado menos mal que te conectaste por acá bueno entonces ya hablamos del taller en cuanto a chocolate hay un video por ahí que dice que chocolate de un amigo de chocolate que dice que chocolate no necesita ningún dinero para para tramitar su su caso no necesita dinero que ya lo han ayudado bastante de todos modos hay una página por ahí que se dedicó a estar recopilando fondos recaudando fondos para para ayudarlo pero bueno vamos a ver en qué para la cosa yo no quiero todavía comentar mucho acerca del asunto ustedes busquen por ahí por facebook una página que anduvo recaudando fondos después la bloquearon la cerraron hay un enredo por ahí pero no quiero opinar mucho en eso porque es un asunto un poco delicado y no quiero hablar cosas de más solo los dejo ustedes la noticia se la dejo para que ustedes investigen un poco por facebook después el viernes si un poco se ha desenredado esa madeja yo les traigo la información pero bueno eso es lo que hay hasta ahora y lo que les puedo adelantar y un video de un amigo que dice que no realmente chocolate no está necesitando dinero para procesar su caso a ver saludos para la gente de San José de las Lajas me lo dice por acá Luis Domínguez no puedo dejar de saludar a la gente de la calle ancha de Alamar que siempre están por acá y me matan si no lo hago Jesse Marco los pollos de Kentucky los pollos de Kentucky como están los pollitos saludos a los pollos o Dalis Martínez no me puede no te puedo olvidar y tu hijo también saludos a los dos entonces saludos a yo y la gente de Mariel saludos hola Dalis cariños para ti bueno entonces vamos a dejar el video hasta acá ha sido un placer grandísimo compartir con ustedes la secretaria por acá me está haciendo carita de que no por favor que no vean el video que ustedes creen a la secretaria le gusta más estos videos que a nosotros caballeros saludos pedreira está en Colombia saludos para mí un orgullo que nos vean desde cualquier parte del mundo sean cubanos o no igual me parece que deben sentir orgullo también los artistas cuando están tocando en cualquier país sean cubanos o no los que están en los conciertos y eso también nos debe ganar de orgullo a todos nosotros los cubanos porque la música se está regando por el mundo entero y esto parece que no lo va a parar nadie entonces dice Daniel que el berro que me iba a dar si no saludaba a la gente de la calle quiero saludar también al equipo de PMM quiero saludar también a Adriano DJ a toda la gente que me facilita la información a Deslescencia a los dos paquetes de Cuba quiero saludarlos a todos y ojalá no se me quede bueno siempre se me va a quedar alguien pero bueno lo que tengo en la cabeza no es una computadora y no tengo un texto aquí por el que me esté guiando ni un pronto yo estoy hablando desde que inicie el video y desde que inicio todos los videos hablo de la mente imagínense ustedes oye Gelacio si me estáis tratando a mi de Guajira de Guajira no tengo nada Gelacio ella no es cubana así es que cuidadito cuidadito porque no soy cubana soy chilena Gelacio no es fácil Manuel Merino saludo hermano saludo le quiero agradecer a todas las personas que siempre apoyan el canal a los que dan su buena opinión a los que critican claro está constructivamente también les agradezco mucho y la cosa es así tratar de innovar siempre mi mensaje para los clones que están ahora en youtube de los que hablé al principio del video cuando terminen vayan al video que quede grabado para que vean el comentario que dije acerca de ellos los clones que hay mi comentario para los clones es que no se queden ahí estancados buscando las noticias de otros canales y poniéndolo en lo suyo no quiere decir que yo vaya a ponerme a reportar videos por ahí ni nada de eso ya esa época pasó ya la época en que los youtubers tenían una guerra constante reportando los videos de quien lo puso primero y quien lo puso después ya pasó y ahora estamos en un nivel un poco mayor un poco de pensamos un poco mejor las cosas ya estamos más civilizados en ese en ese tema y bueno lo que les recomiendo es que traten de innovar de hacer cosas nuevas para que sobresalcan un poco eso y no y no continúen haciendo clones ya reitero que me menopuidece mucho que no estén poniendo los videos ya con mi logo que busquen en material eso me habla muy bien de ustedes y les deseo lo mejor comuníquense conmigo si quieren y ahí les puedo colaborar sin problema no tengo nunca problema en colaborarle a nadie entonces saludos Alberto Soriano Mario Calzado Luis Landi entonces no voy a decir con qué canal va él está viendo el video y sabe con quién no y quiero aclararle que no estoy no estoy criticándolo o no estoy no sé cómo decirte no estoy exigiéndole nada solamente le estoy recomendando algo nada más que eso si quiere seguirlo haciendo así bueno para adelante la recomendación mía es para que el canal continúe creciendo pero si quiere continuar haciendo así no tengo problema sabe que no le he reportado ningún video ni lo voy a hacer tampoco y estoy en la mayor disposición de ayudar a cualquiera que quiera iniciar no hay problema con eso entonces ya hasta aquel video si te gustó el video me gustalo si no te gustó di que no te gusta pero también dime por qué para solucionarlo nos vemos en un próximo video chao voy a dejar que pase el salud en la despedida voy a dejar que pase la despedida y recuerden no le falten el respeto a los artistas si los van a criticar que sea constructivamente diganle las cosas con respeto a los artistas a los youtubers a todos vamos a tratar de educarnos los cubanos un poco más en ese sentido que es verdad que hace falta es verdad que hace falta ya salió la despedida aquí no me quieren decir salió de despedida porque quiere que el video siga que el video siga que bueno que cada vez se van sumando más mujeres al canal no es bueno es bueno a mí me gusta mucho que más mujeres también se sumen porque así nos damos cuenta de que género no es tan machista que también las mujeres se suman a movimiento denle like recuerden darle like y todas las personas que estuvieron acá en vivo ahora dejen su comentario también para saber para que quede constancia de que estuvieron entienden dejen su comentario que les pareció el video que quisieran que incluyeran el próximo también eso me parece muy bien para retroalimentarnos de los guambambos voy a estar averiguando y voy a estar poniendo cosas acá ustedes saben que el canal es de música urbana pero bueno se ha transformado un poco y voy también a buscar información de las orquestas clásicas como guambambos y cosas así para también satisfacer a todos los gustos besitos para Dalis chao 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 bueno chao nos vemos nos vemos nos vemos si te gustó el video me gustalo me gustalo me gustalo y deja tu comentario nos vemos en un próximo video dale ya caballero que frío bueno todavía no ha cortado estoy esperando que salga la despedida tremendo frío no tiene nada que ver con el paisajito soleado si pues la gente oye que paisaje más soleado tiene atrás y este con tremendo abrigo tremendo abrigo tremendo frío cae aquí y aquí no para de llover desde ayer aquí no hay igual que en Cuba en Cuba llueve media hora 20 minutos y para de llover y vuelve 4 horas y para no aquí llueve y cuando dice llueve no es que es mentira llueve 2, 3, 4 días se ha ido sin parar y estoy sin paraguas entonces compremos un paraguas el cubano yo que jamás hubié andado un paraguas en Cuba hablé hablé me están diciendo aquí que hablé del señorita de Ana y hablé hablé de la señorita de Ana que que busquen que busquen más para atrás ya ya terminamos terminamos chao 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 nos vemos el próximo el vierne el vierne no falten que vamos a venir con cosas buenas también